A ver, tranquila. Barájamela más despacio. Respira profundo. Y ahora sí, habla. Porque pareces una locomotora y me perdí. Sí, perdón, ahí le va otra vez. Mire, ya ve su consejo, el que me regaló. Lo que pasa es que ya sé qué es lo que quiero hacer aquí adentro del penal. Muy bien. ¿Y qué es? Una banda de música. ¿Una banda de música? Sí, sí, pues yo puedo dar clases y entonces así me mantengo ocupada y pues yo pienso que a las reclusas eso les va a ayudar mucho y pues imagínese el penal que usted diría va a tener mucho prestigio. Yo puedo dar las clases y pues a las que les interese se pueden unir así a la banda de música. Estaría chido. Me gusta, me gusta la idea. Pero ¿de dónde vamos a sacar los instrumentos? Bueno, pues algunos los vamos a tener que comprar y otros aquí mismo los podemos hacer. Veo que tienes todo bien planeado, ¿eh? Siéntate y sígame diciendo. No, así paradita. Mire, yo digo que es una buena idea porque pues eso nos va a ayudar a mantenernos ocupadas, distraídas y además pues la música siempre ayuda pues al desarrollo de uno, ¿no? De las capacidades artísticas ya de por sí es bien hecho estar aquí encerradas. Y con la música pues yo siento que nos puede ayudar, que puede marcar una diferencia aquí adentro y pues sacarnos así lo que traemos aquí. ¿De verdad lo crees? No, no lo creo. Yo estoy segura porque me consta. Ándale, ¿qué dices, señora directora? Sobre mi cadáver voy a permitir que te metas con mi papá. Ay, por mí mucho mejor. No sabes las ganas que tengo de ver eso. Bueno, no, ya, ya, ya. Vamos a calmarnos. No hay que llegar a esos extremos, ¿no? Cambian esas tan feas entre dos hermanas tan lindas. No te metas en lo que no te importa. Ah, un momento. A mí me respetan las dos. Mira, si la que sabillera quiere guerra, guerra va a tener. Bueno, pues entonces, mátense. Rueden por donde quieran. Escupan. Se hagan lo que quieran. A eso me estás oye, Hernán. Si tanto te estorba a mi papá, ¿por qué no te largas de la casa? Ay. Oye, qué buena idea. ¿Cómo no se me había ocurrido, Hernán? Hernán, por favor, empieza a levantar tus cosas porque nos vamos. ¡Eres una idiota! Por supuesto que no voy a ningún lado. No voy a dejarte todo en charola de plata. A mí no me interesa nada de eso. Lo único que quiero es que mi papá esté bien. Ah, perfecto. Pues entonces agarra tú tus cositas y lárgate con él. Bueno, sí que eres extremista. ¡Que te calles, te dije! Ni mi papá ni yo vamos a ir a ninguna parte. Y tú no te vas a meter con él. ¿Y quién me lo va a impedir? Yo. Así como impediste que echara a la calle a la sirvienta. ¿Me das una ternurita? Blanca va a regresar y no tiene a mí para protegerla. Igual que mi papá. Vamos a ver quién puede más. Si tú o yo. Lo veremos. Sí, así de rápido. ¿Ya ves? En caliente ni se siente. Es increíble que la directora te haya dado permiso así como así. O sea, nosotros ni siquiera nos deja echarnos una cascarita de fútbol. Pues, ya ves, Dios aprieta, pero no ahorca. De verdad, no sabes lo contenta que estoy. No sabes lo bien que me va a hacer. Pues, compartir esto de la música que a mí me encanta con todas aquí. Al menos, pues, no le voy a andar dando vueltas y vueltas a mi desgracia. Bueno, ya, ya. Mejor dime. ¿A poco crees que con estas manos de boxeador que tengo podría tocar algo bonito en el violín? A menos que es el mariachiloco. No. A ver, ya, Maribel, deja de tirarte para que te levante. Ya te dije que tú no eres ninguna bruta. Además, para tocar un instrumento, no nada más estas manos delicadas, sino también fuertes, porque pues hay movimientos que lo requieren. Tú tienes unas manos bien fuertes y bien nobles. Así como tú. ¿A poco no? Ya, ya. No me estés la misconeando, ¿eh? Pues, que te voy a quitar mi litera. Además, ¿yo de dónde voy a sacar un violín? Bueno, a menos que se lo robe a algún mariachil. Maribel, no. Tú ya no vas a volver a robar nada. Amiga, se te cayó. Para que te lo sepas, me dijo la directora que va a comprar varios instrumentos para todas las que quieran aprender. Y luego, pues, va a hablar con el maestro de carpintería a ver si los demás, pues, los podemos hacer ahí en el taller nosotras. No, pues, ahora sí que ya casi tenemos organizada nuestra banda musical. A ver si el día de la Virgencita del Guadalupe nos deja hacer un bailongo. O sea, aunque tengamos que bailar entre nosotros, mi módulo. Ay, hijo. No, Maribel, pues, ¿qué se pasa si no te lo manejo también? Pues, ahorita te lo enseño yo. Mira, mira. Eh, 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 eh. Imagínatelo con la bandota musical. La Virgencita va a estar bien contenta. Carmela, por favor, piensa. ¿A dónde crees que pudo haber ido, Blanca? Tú tenías que saber algo. Pues, ¿yo qué voy a saber? Pues, nada. Ella nunca me contaba y yo nunca le preguntaba. Yo creo que por eso nos llevábamos tan bien. A ver, haz memoria, por favor. Ay, señora. ¿Usted me está interrogando peor que la policía? Perdóname, pero es que es muy importante para mí encontrar a Blanca. Aquí en su puerta tiene que haber una pista, no sé. Pero si ya lo volteamos dos pies, así no hay nada, señora. Pero puedo creer que ella me haya abandonado de esta forma. Así, sin una explicación, sin un lugar donde localizarla. Algo muy grave de todo lo que me ha pasado. Ay, no se ponga así, señora. Tal vez al rato aparece. Pues, ni modo que se la tragara a la tierra. ¿Cómo me pudo haber dejado así, sola? Mi nena es lo único que me quedaba, la única persona que realmente me quiere sin reproches, sin reclamos. Que conoce mi historia y jamás me ha juzgado. Tengo que encontrarla. Donde quiera que se haya metido, yo tengo que encontrarla. ¿Quién me iba a decir que a estas alturas de mi vida, siendo tan vieja, me iba a quedar tan sola? Por el momento, es mejor que nadie sepa dónde estoy. Tengo que proteger a Amelia y a Fernanda. Así como en su momento las protegí con uñas y dientes dentro de la hacienda. Ahora las tengo que proteger más estando ausente. No friegues, hombre. Jura si te pasaste. Ya tenía tiempo que le había echado el ojo a la pelotita de esa chava. Pues sí, María Iberal, pero ya no puede estar robando. De veras que lo tuyo parece compulsión. Parece que no puedes evitar tomar cosas que no son tuyas. No, pues es que no me puedo contener. ¿Y ahora qué vamos a hacer, entonces? A esas dos chistositas les va a durar muy poco la alegría. Cuando lleguen los mentados instrumentos musicales, yo se los voy a destruir todos. Así como si tocara rock pesado. Aquí se viene a sufrir y no a bailar. Este es un valle de lágrimas. Y aquí van a llorar con un dolor que nunca se esperaron que existía. Te pasas mal, querida. No te creas. No te creas si les estoy haciendo un favor. Después de esto van a aprender a nunca bajar la guardia. ¿Cómo que vas a dejar a México? O sea, ¿piensas dejar a tu mamá sola en este hospital? Isabela, hay cosas que solo yo puedo resolver en México. Fernanda. Sí, Isabela, Fernanda. Pero también está el asunto del banco. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras Luis Montero despoja a mi madre de lo que le pertenece. Tu mamá está inconsciente en una cama y solo Dios sabe cuánto más va a tener que estar así. Cuando despierte mi madre, quiero entregarle muy buenas cuentas. Pero es su amiga, ¿no? Sí. O al menos es lo que dices todo el tiempo. Porque lo soy. Entonces te puedes quedar con ella por lo menos mientras arreglo las cosas en México. ¿O no? O me vas a negar el favor que te estoy pidiendo, Isabela. ¿Eh? ¡Silencio! Claro que no. A ver, señoras, quiero que me pongan atención un momento. La reclusa Fernanda Pérez va a comenzar a dar clases de música. ¿Clases? ¿Qué, va a dar clases de perreo o qué? Bueno, ya, ya, ya. Silencio. Esto es un asunto serio. Van a ser clases de música con instrumentos de cuerda y de viento. Si alguien se quiere inscribir, tiene que pasar a la dirección donde se va a hacer una selección de las reclusas que formarán parte del grupo. Bueno, pues como que son muchos requisitos, ¿no? ¿Qué, dónde vamos a tocar en Bellas Artes o qué? No, pues eso sería magnífico. ¡Ya estuvo bueno, Demetria! ¿Qué les asombra el nombre? ¡Cállense, cállense! ¡Cállense! Ese es su nombre. Demetria Celerina Roldán Watson. Silencio, silencio. Directora, ¿y por qué va a haber una selección? ¿Cómo que por qué? Para ir al Mundial, mensaje. Ya va. Al final de esta junta te quiero en mi oficina. Tú y yo vamos a tener una plática, ¿no? La selección tiene que ver básicamente con la buena conducta. Aquellas que no acaten y que nunca hayan acatado a las normas no serán tomadas en cuenta. ¿Me escuchaste, Demetria? Isabela, tengo que irme. No me la vas difícil, por favor. Mira, yo solo te estoy diciendo que es que no es... ¿Qué? Te juro que no me ha pasado mucho tiempo ya. La verdad, no creo que mamá salga de ese coma en uno o dos días. Está bien. Estaré pendiente de Marisa. Te lo prometo. Gracias. Doctor, me quería decir que me tengo que ir a México hoy mismo. Se presentó una emergencia, pero me voy con la tranquilidad de que mi madre está en las mejores manos. No estaré más de dos o tres días, ¿eh? De todas maneras, estaré llamándolo constantemente. Yo venía precisamente a avisarle que le estamos administrando un nuevo medicamento a su mamá. Y me gustaría que esperara. No hay modo de que pueda pasar su viaje. La mera verdad es que sí tocas bien, precioso. Como dicen por ahí, como los mismísimos meses, hija. Ay, ya vas a ver que en poco tiempo vas a tocar igual lo mejor que yo. Ay, ¿tú crees? Ay, perdón. Perdón, Pérez, no te vi. Pero aprovecho para decirte que no me gusta nada que andes de piquete de ombligo con la directora. Ya te quemas, querida. ¿A poco te ven celos? Pues sí. Sí, yo quiero andar de piquete de ombligo con la Pérez. Ahí te va el primero. ¿Bueno? Luis, soy yo, Isabela. Dime, Isabela, ¿qué noticias me tienes? Carlos se va para México en cualquier momento. Anda de un humor de perro, sí. Y ni siquiera se le puede hablar porque se enfurece. Yo creo que es por algo que le dijeron de Fernanda. Le dirían que la estafadora está presa. No, no lo creo porque no se lo habría aguantado. Me lo habría dicho. Pero tiene que ser algo acerca de ella. Te estoy llamando porque como sea, con lo que tengas a tu alcance, debes impedir que Carlos sepa que esa purosa está presa. No creí que este amor pareciera así donde nadie buscaba. No lo vi sin querer llegó se coló hasta aquí abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino y su conspiración. Fue quien te acercó hasta a mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo pensar en nada más hacer las dos cosas a las vidas y es que al parecer mi corazón ya tomó esa decisión quiero estar contigo en donde estás llévame a tu lado a donde vas porque ya eres tú mi dirección del camino y no te acercó a los dos cosas donde vas. Cuidado, ni que ocho cuartos. ¡Ven! Despídate de este mundo por sangrona y barbera. Cálmate, cálma. Pongas intensa que esa cosa se ve re fea. No, es que siente. Dale, Margarida. Siente, perdón. ¿Sabes qué? Ya se me falla. Ya, malquerida. ¡Mirado! ¡Mirado a la malquerida! ¡Soy una puta! ¡Súntalo! 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 ¡Súntalo, Margarida! ¡La puta es ella! ¡Esta perra la traía! ¡Me quería matar! Es mentira. No, Maribel, yo solamente me defendí. Ella la traía. No, no es cierto. La malquerida lleva a la oficina con la directora y Perres aprovechó para querérsela echarla. ¿Qué hubo? No, pues ahora sí nadie te salva de solitario. ¡Vámonos de aquí! ¡Pero Dios mío! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya lo sube! ¡Es una malquerida la que se la quería matar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes? Un doctor como yo, tan cerrado para tantas cosas, no piensa que sea posible que un paciente en coma siente el mundo a su alrededor. Pero cuando un médico se convierte en paciente, o en familiar un paciente, se afirra cualquier esperanza. Una luz en el camino. Un Dios, si quieres. Un Dios, si quieres. Con tal de encontrar un poquito de paz. Te voy a hablar. Y sé que ahí adentro, donde estás, me estás escuchando. Te voy a hablar de Fernanda. En mi colegia, la que tanto extraño. Por eso he ido de ella en días, mamá, ¿sabias? Siento que me estoy volviendo loco. Loco. Te extraño mucho, mamá. Te extraño mucho a Fernanda también. Y además estoy bastante preocupado porque un par de noches soñé con ella y estaba en peligro. Te juro que tengo una angustia que me está matando. No te imaginas cuando la amo. La amo muchísimo. ¿Qué me ha pasado en la vida? ¿Qué me ha pasado en la vida? Matilde y a mí. Sin Fernanda, te juro que me falta el aire. Siento que se me cae el mundo, mamá. La necesito para seguir adelante. La necesito mucho para que me ayude a sobrellevar esto que está pasando a ti. Tomé la decisión de irme a México unos días. No mucho tiempo, un poquito más. Voy a ir a buscar a Fernanda. La voy a encontrar, te lo juro. Y voy a regresar con Lili aquí para cuidarte juntos. Te lo ganaste por revoltosa. Ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. Quiero ver a la directora. ¿Ah, sí? Y yo quiero un millón de dólares. Ábrele. Pero eso tampoco se va a poder, mi reina. Por favor, déjeme hablar con la directora. Ciérrale. La directora salió del penal. Así que ni te hagas ilusiones de que con eso de que no te hagas que tu disque grupo musical, la directora y tú son amigas. Ahí te quedas por buscapleitos. Vámonos. ¿Qué haces aquí? Aquí me tiene en persona. Lárgate de mi casa. Claro que me voy a ir de aquí, si es lo que usted desea. Pero no antes de que usted me diga dónde está su hija. O es que en persona también me la va a negar. No me provoques, Carlos. Hágalo que usted quiera, Pedro. Mátenme a golpe si quiere. Pero de aquí no me voy hasta que me diga dónde está su hija. No me voy a dejar vencer. Se necesita mucho más que un paredón para quitarme la fuerza de los Pérez. Dígame, don Pedro. No se quede callado. ¿Qué fue lo que le hice? Dígame por qué de un día para otro dejó de apreciarme y quererme para su hija. Porque no te soporto, Carlos. Esa es la respuesta. Simplemente no te soporto. Porque no lo es una respuesta. Y aquí estoy parado frente a usted dándole la cara. Así que le exijo que me dé una respuesta. Tú a mi casa no vienes a exigirme nada. Así que no te creas quién. Claro que me creo quién soy. Porque soy el prometido de su hija. ¿Ah, prometido? Compromiso que tienen nada más en tu cabeza. Porque tú jamás me has pedido la mano de mi hija. Sí se la pedí. Hace mucho tiempo usted me la dio. Y aunque usted haya decidido odiarme, la palabra de un hombre se respeta, Pedro. Sí, tú lo dijiste muy bien. Hace mucho tiempo cuando no sabía quién eras en realidad. Pues dígame quién soy entonces. Porque ni siquiera yo sé quién soy. Dígamelo por qué me odia tanto. ¿Qué fue lo que le hice? Ya te lo dije. Porque sí o porque no no es una respuesta. Pues es la única respuesta que vas a tener. Eso no será posible. Porque si usted me quiere hacer la vida imposible y alejarme de su hija, por lo menos merezco saber cuál es el motivo, ¿no? Así que de aquí no me mueva hasta que me diga por qué me odia tanto. No. No. Mis recuerdos son lo más preciado que tengo y esos, esos nadie me los puede quitar. No. 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 ¡Gracias! ¡Andale, Pedro! ¡No se quede callado! ¡Te odio por tu padre! ¡Mi padre está muerto! ¡No me refiero a él! ¡Me refiero al otro! ¡Al que te crió! ¡Debe ser igual que él! ¡Por supuesto que no! ¡Claro que él es igual que él! ¡Ese tipo es un miserable! ¡Y no los quiero cerca de mi hija! A mí me importa muy poco lo que usted quiera, Pedro. Yo amo a Fernanda con todo mi ser. Y no voy a permitir que nadie se interponga entre nosotros. ¡Pues yo soy su padre! ¡Su padre no es su dueño! Mire, Pedro. Yo quise hacer las cosas bien. Traté de ganarme su cariño y su confianza, pero usted no me lo está permitiendo. Y ya nada puedo hacer en contra de eso. Me engañaste. Igual que sabe engañar a Luis Botero. Son idénticos. No somos nada parecidos. Porque como usted dice, él es un miserable. Pero tampoco voy a quedarme la vida entera tratando de convencerlo de lo contrario. A la que tengo que convencer de mi amor y llenarla de él. Es a Fernanda, ¿no a usted? Sí. Pues déjame decirte que ella no te quiere, ya. ¿Ah, no? Pues que me lo diga ella. Porque usted está muy equivocado si cree que con mentiras nos va a alejar. Fernanda no te puede decir nada porque se fue con Javier Farías. Eso es mentira. ¿No? No es mentira. Fernanda se fue con Javier para España y no van a regresar pronto. Por supuesto que no le creo nada. Fernanda jamás iría con Farías a ninguna parte. Porque ella y yo teníamos planes. Tenemos planes. Planes. Planes que tú mismo deshiciste cuando te fuiste para Estados Unidos con tu eterna novia, Isabela. Porque no importa cuántas veces le digas a mi hija que ya la dejaste. Siempre vuelves con ella. No, señor. Eso no es cierto. Sí, es cierto. No. Fernanda podrá ser noble, inocente, pero no es tonta. Tú le quisiste ver la cara, aprovecharte de sus sentimientos, pero yo mismo me encargué de quitarle la venda de los ojos. La hice ver que le estabas engañando. Si usted me escuchó en un momento, Pedro. Mientras tú estabas allá, muy tranquilo, de luna de miel, con tu novia, Javier le dio la oportunidad de irse a estudiar música a España. Y Fernanda aprovechó para hacerse una vida lejos de ti. No lo creo. No me crees. No, nada. Pues entra, anda. Revisa la cabaña. Revísalo tú mismo para ver si vas a encontrar a mi hija o algo de ella. Anda. Bueno, sí, sí vas a encontrar algo. Vas a encontrar muchas lágrimas que derramó por tu culpa, por la desilusión contigo. Entra, ándale. Ignacio, te puedo hablar en un rato más. Estoy tratando de encontrar a Fernanda. No, no, no. Lo siento mucho, pero tengo noticias tan malas que no pueden esperar. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Bueno, ya averigüé y parece que Fernanda se fue a España. Eso fue lo que me dijo Amelia, su mamá. No, eso no puede ser. Además, Carlos, tengo algo muy importante que platicar contigo. Es posible que nos podamos ver. Es que esto no puede esperar. Carlos. Ni llegaste hasta aquí, Fernanda. Seguro, por favor, No, no, no. Ni. Ni. No, no. Ni. Ni. Ni.